La misión de hoy es que el CERNAM viene a contar de la nueva ley que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2013 y que va a dar un subsidio nunca antes visto en la historia de nuestro país donde mujeres que no estén trabajando a la hora de tener sus hijos van a poder recibir un subsidio de parte del Estado. Vamos a tener algo para el invierno sobre todo porque uno trabaja desde diciembre hasta marzo, abril que ya se terminan los paquis, las cosechas, entonces ahora yo creo que vamos a tener otro incentivo para la mujer. Te ayuda en la parte económica, te están como tomando más en cuenta porque de repente igual nosotros trabajamos en el verano pero en el invierno no hay nada para poder subsistir. Esto te ayuda bastante para comprobar y poder recibir todos los beneficios que está dando el gobierno ahora. ¡Gracias!